Más jóvenes de décimo grado a la clase de matemáticas 2, continuamos trabajando en la unidad 3 de nuestro libro de texto en la sección de estadística. El día de hoy la lección 2, medidas de tendencia central, la clase 1 y 2 de esta lección, la media. Te saluda la docente Nereira Saray Pinto. Los objetivos el día de hoy calculan la media para un conjunto de datos agrupados y calculan la media de datos agrupados usando otro método diferente al tradicional, materiales, libro de texto, cuaderno y lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 152 a 153 de la guía del docente y en la página 128 a 129 de nuestro libro del estudiante. Comenzamos con nuestra clase número 1 que es acerca de la media. Cuando se tiene un conjunto de datos se pueden calcular algunos valores que describen la muestra o la población con la que se está trabajando. Estos valores sirven para conocer la tendencia de dichos datos. Dentro de estas medidas están las medidas de tendencia central y las más usadas son la media, la mediana y la moda. El cálculo de estas medidas pueden ayudar a tomar decisiones o hacer inferencias sobre la población que se está estudiando. En este caso vamos a estudiar la media. La media es un promedio de los datos. Muy bien, observemos el ejemplo 2.1 de nuestro libro de texto. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de la estatura en centímetros de 30 estudiantes de un instituto X de educación media. Aquí tenemos nuestros datos. Ya tenemos nuestras clases, las estaturas en centímetros y tenemos el número de estudiantes que están en esta estatura. Es decir, esta sería nuestra frecuencia. Muy bien, una vez entendemos nuestro problema, aquí tenemos las estaturas, nuestras clases. Quiere decir que de la estatura de 140 a 145 centímetros hay dos estudiantes. De 145 a 150 hay tres estudiantes, nuestras clases y nuestra frecuencia que aprendimos a identificar la frecuencia en una clase anterior. Muy bien, vamos a calcular la media de estos datos que están agrupados. Vamos a empezar con una manera, la primera manera. En primer lugar vamos a completar la tabla de frecuencias que ya tenemos calculando el punto medio de cada clase, ya que la frecuencia representa los valores de datos que caen en cada intérvalo. Este valor se representa con la letra XM. Muy bien, a nuestra tabla de frecuencias, donde está nuestra clase y nuestras frecuencias, le podemos anexar dos columnas más, donde aquí en esta primera va a ir la marca de clase que se representa como XM, que es el punto medio del intérvalo de la clase, y se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre dos, donde LI es límite inferior de la clase y LS es límite superior de la clase. Muy bien, aquí agregamos XM, que sería nuestra marca de clase. Por ejemplo, aquí 140 sería LI y 145 sería nuestro límite superior. Si yo asumo 140 más 145 y lo divido entre dos, obtengo este resultado. Lo mismo hacemos con las otras clases. 145 más 150 dividido entre dos, obtenemos este resultado. 150 más 155 dividido entre dos, tenemos este otro resultado. Y así con los otros datos, 155 más 160 dividido entre dos, obtenemos este resultado. 160 más 165 dividido entre dos, obtenemos este otro resultado. 165 más 170 dividido entre dos, obtenemos este otro resultado. 170 más 175 dividido entre dos, obtenemos este otro resultado. Muy bien, pero recordemos que la media es la suma de los productos de la frecuencia por la marca de clase, dividido por el total de la frecuencia. Es por eso que en esta columna vamos a colocar la frecuencia multiplicado por la marca de clase, es decir, vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase que acabamos de obtener. 2 por 142.5 obtenemos 285. 3 por 147.5 obtenemos este resultado. 5 por 152.5 obtenemos el siguiente resultado. 12 por 157.5 obtenemos este otro resultado. 4 por 162.5 obtenemos este otro resultado. 3 por 167.5 obtenemos el siguiente resultado. 1 por 172.5 obtenemos el mismo resultado. Ya tenemos la frecuencia por la marca de clase que nos va a servir para calcular la media que es lo que nos están pidiendo. Muy bien, continuamos con nuestro ejemplo. La media va a ser igual a la suma de todos estos datos, de donde se hemos acabado estos datos, de la columna de la frecuencia por la marca de clase. Sumamos cada uno de los datos que están en esta columna y lo dividimos entre el total de la frecuencia, que sería 30 datos. Muy bien, la media es la suma de los productos de la frecuencia por la marca de clase dividido por el total de la frecuencia. Al calcular la parte superior tenemos 4705 entre 30 y el resultado sería 156.83, lo que significa que este es el promedio de estatura en este colegio de educación media. La media de los datos es 156.83. Definición 2.1 acerca de la media aritmética. Es una medida que proporciona el promedio de un grupo de datos organizados, como es en este caso. Muy bien, el mismo ejemplo 2.1 lo vamos a hacer de la siguiente manera. Manera 2. Completar la tabla agregando la columna de producto de la frecuencia con el límite inferior de la clase. A nuestra misma tabla de frecuencia únicamente le vamos a anexar una columna. ¿Qué columna sería? La multiplicación de la frecuencia por el límite inferior. ¿De dónde hemos sacado el 280? Nuestro límite inferior es 140 por la frecuencia que sería 2. 140 por 2, 280. El siguiente sería, muy bien, 145 por 3, obteniendo 435. Luego 150 por 5, obteniendo 750. 155 por 12, obtenemos 1860. 160 por 4, obtenemos 640. 165 por 3, obtenemos 495. Y 170 por 1, obtenemos siempre 170. Y al hacer la suma de estos datos, el resultado es 4630. Muy bien, para calcular la media se debe sumar los datos de la columna de la frecuencia por límite inferior. Luego calcular la mitad de la distancia entre los límites. Vamos a calcular la distancia entre los límites, la mitad, ¿verdad? Pues por eso que lo dividimos entre 2. Vamos a restar límite superior menos límite inferior entre 2. Nuestro límite superior en la primera clase sería 145 menos 140 dividido entre 2, el resultado es 2.5. Probamos con la siguiente clase, 150 menos 145 dividido entre 2 es 2.5. Y si seguimos probando, vamos a tener la misma distancia de todas nuestras clases. Muy bien, ahora sí podemos calcular la media. Recordemos que la media es la suma de esta columna dividido entre el total de la frecuencia. Y aquí yo ya he calculado la suma de esta columna, aquí en la parte inferior. Es por eso que la media va a ser igual a 4630 entre 30, es decir, este número entre este otro. Muy bien, más el dato que encontramos aquí, que sería la mitad de la distancia entre los límites. Si hacemos este resultado, calculamos en nuestra calculadora, esta sería nuestra media. Muy bien, si comparamos, no obtuvimos el mismo resultado que de la manera 1, es decir, la media es 156.83. Muy bien, jóvenes, es momento de que practiquemos lo que hemos aprendido hoy en nuestra casa. El ejercicio 2.1, donde ustedes tienen que calcular la media aritmética de las siguientes distribuciones de frecuencia. Pueden utilizar la manera 1 o pueden utilizar la manera 2, la que más se les facilite. Y recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias!